¡Suscríbete al canal! 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 han colocado un retén de policías en el puente de Madre Vieja Sur conectada al centro con Madre Vieja Sur a los policías en revisión de los vehículos aquí estamos yo voy a dejar de grabar cuando me acerque para que no vayan a decir que uno está grabando cosas y nosotó que uno está grabando cosas y nosotó donde se han es que uno está grabando cosas y que uno está grabando cosas